¡Suscríbete al canal! Señores, continuamos con Latin World Sports especial de Stalin Rivas. Acá, bueno, un guayanés. Así es que se dice, ¿no? Guayanés, exactamente. ¿A ti todo el queso guayanés, Stalin? Claro, como decimos con eso. Con una repita y eso, una mantequillita, una cosa y bueno, más nada, ¿no? Café con leche. Ah, ¿el queso lo meten ahí en el café, adentro del café o afuerita? Un acompañante. Toma, toma. Muy bien. Ven acá. ¿Por qué el mago? ¿Quién te puso el mago? Mira, de verdad, ni me recuerdo. Solo empezaron en prensa y de verdad no sé quién fue el de la idea. Quedamos en el segmento anterior que tú te convertías en jugador profesional a los 15, 16 años. ¿Qué fue lo más difícil, Stalin, de ser un jugador de fútbol profesional a tan temprana edad? El cambio, el cambio de mi día a día, que fue muy brusco porque ya empecé a tener responsabilidades de cumplir con los entrenamientos, todos los viajes, compartir en un camerino con ya compañeros de 30, 32, 35 años, o sea, que para mi carrera luego fue de muy buena, una ayuda importante. Porque me guiaron y me enseñaron más o menos en ese momento cómo tenía que ser y cuál era el camino que tenía que errar. ¿Cuál fue el primer gran compañero que tuviste? Tuviste, wow, soy compañero de equipo de fulanito. No, mira, en ese Mineros, en ese Mineros, la base era de Ciudad Guayana, o sea, y había muchos. En ese momento el líder es Roberto Freite, el diablo Enrique Samuel, que estaba en su momento, Otilio Yantis, Cheo Gómez, o sea, había una base de guayaneses que eran referentes en el fútbol nacional y tuve la oportunidad de estar con ellos. Bueno, tú sentías que estabas para grandes cosas desde los 17 años, independientemente de que sea modestia aparte, ¿no? Pero para nadie es un secreto, la trayectoria es tuya, pero tú siempre estuviste consciente de lo que eras capaz de hacer dentro de una cancha. Mira, de joven, no, solo de verdad que trataba de hacer mi trabajo. O sea, alrededor, como te dije, tenía unos compañeros que siempre me hicieron el camino más cómodo, ¿sabes? Más cómodo y más tranquilo. Por eso, yo cuando hablo con mi persona me gusta más llevar en ese momento lo que fue el grupo y a lo largo de mi carrera. Fue así, o sea, no me gustó mucho resaltar lo individual. ¿Qué significado tenía para ti jugar en tu patio y ir a un encuentro, mirar las gradas y que tus amigos con los que tú jugabas en la calle de tu casa, bueno, capaz te podían ir a ver, no sé, irte convirtiendo en el ídolo que nació precisamente de las calles de San Félix? Mira, eso era una de las etapas que más disfruté, porque de estar con un grupo de compañeros jugando en la calle, de repente ir a un estadio donde ellos van a apoyarte, van a apoyar al equipo, o sea, tanto fanáticos como equipos, eras como un buen grupo, familia, todos nos conocíamos, iban las madres de los compañeros, o sea, esa etapa la disfruté muchísimo en Puerto Rico. ¿Y te empezaban a parar en la calle? O sea, decían, mira, iba Stalin Rivas, o cómo te empezó a cambiar la vida también fuera del terreno. No, sí, de verdad que después que empecé a jugar yo estuve, si quiere decir la suerte, que llegando a Minero empecé a hacer goles, o sea, yo, mi característica no era de hacer goles, pero en ese periodo se jugaba el octagonal, o un octagonal, nosotros quedamos de cuarto, pero yo hice ocho goles en el octagonal, y algo inusual, y eso llamó mucho la atención, o sea, 15 años, un octagonal donde las cosas se ponen más rígidas, y yo logré hacer ocho goles. Eso sonó mucho en la ciudad, como te dije, más o menos, era como un minero familiar, ¿sabes? Los fanáticos, las madres, los compañeros, o sea, todos están ahí. Y la gente, sí, se empezó a entusiasmar, yo creo que ese fue uno de los arranques de Minero también, porque ya después del año siguiente salimos campeones. Y mientras tanto, ¿tu familia cómo se disfrutaba esto? Tus hermanas, bueno, tu padre, tu madre, si tuvieron la oportunidad de disfrutarte, de vivir esos primeros pasos de las miles del triunfo. No, bien, felices, pues ya, como todas hermanas, orgullosas y apoyando, de verdad que sí. Mis padres, bueno, imagínense, felices y disfrutando. Yo creo que uno de los que más disfrutaba verme jugar, mis padres, que siempre iban hasta que ya por la edad dejaron de ir, pero siempre disfrutaban. Incluso yo, cuando jugaba mi hermano, igual, o sea, hubo un periodo que mi hermano jugaba en Minero, yo jugaba en Minervén, y era el clásico y nos enfrentábamos. Imagínate esas etapas como eran. ¿Cómo lo vivían? En la semana con mi hermano ni nos hablábamos. Te iba a preguntar, te iba a preguntar. No se hablaban en la semana ni siquiera. No, no, no nos hablábamos hasta luego del partido. Si ganaba Minero, él feliz. Si ganaba Minervén, yo feliz y él, bueno. No nos hablábamos en ese periodo. ¿El momento que tú más recuerdes con tu hermano en la cancha? Cuando jugamos nuestro primer partido, recuerdo que él desde muy joven estuvo ligado a Minero, porque le dieron la oportunidad de entrenar con el equipo profesional siendo muy joven. Y él prácticamente hizo su niñez de fútbol con el equipo profesional. Ya muy joven, él también saltó al profesional y fue cuando nos enfrentamos. Él luego agarró su carrera, se fue a Trujillano, que ahí fue ya a nivel profesional que fuimos enemigos de cancha. Bueno, vámonos a hacer un corte acá en esta linda conversación con Stalin Rivas. Recuerden, arroba Latin World Sports, estamos en Instagram y nuestro canal en YouTube. Si ustedes quieren ver también, volver a ver el programa, la entrevista de Stalin Rivas, pues bueno, fácil. Canal de YouTube de Latin World Sports. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!